¿Manuel Belgrano fue el primer economista argentino? El pensamiento económico de Manuel Belgrano fue poco seguido cuando no tergiversado. Desde la corriente hegemónica u oficial se lo considera como un seguidor del pensamiento fisiócrata y del liberalismo de Adam Smith, entre otros autores europeos de la época. En realidad, abordó una gran variedad de problemas económicos que la historia oficial oculta, ya que la prédica de protección de la industria nacional de Belgrano no es coincidente con las clases dominantes que siempre soñaron con la Argentina como granero del mundo o supermercado de materias primas del mundo. Si te interesa conocer la historia del hombre que proponía el desarrollo de la industria nacional, la reforma agraria y la educación de hombres y mujeres por igual, te invitamos que te quedes hasta el fin.